También de manera telemática y ojo, surtió efecto. Hazard y de repente también ya no está gordo. Ahora Hazard está en plena forma. Vuelve a sonreír, partidazo ayer, mira qué control, mira qué definición. Todo el mundo diciendo me recuerda ya al Hazard del Chelsea. Qué rápido cambian las cosas. Porque además del gol, un taconcito en el gol de Benzema que ahora veremos. Bueno, ha dado tan poco hasta ahora en el Real Madrid que hasta esta sonrisa. Y esa toba a Toni Kroos hay que tomarla ya como síntoma de que puede acercarse la versión que vimos en el Chelsea. En el minuto 64 se fue por la banda contraria. Con alguna molestia. Parecía que tenía alguna molestia y esto con Hazard es alarma, alerta roja. Entraba Vinicius, se sentaba en el banquillo. Pero yo creo que está bien y sobre todo está por fin feliz. Eden está bien, era un cambio como decía, para meter más fresco la verticalidad. Ha tenido dos temporadas, una temporada y media complicada con lesiones y que hay que tener paciencia. Nosotros confiamos mucho en Eden. La mejor versión de Hazard ya se ha visto un poquito hoy. Eden Hazard por fin encontró razones para sonreír. El belga empieza a divertirse en el Real Madrid. Por fin asomó a Mendy Cerroza el futbolista por el que se pagaron 115 millones de euros. No fue ni de lejos el mejor partido de su vida pero sí mostró lo que puede llegar a hacer. Nosotros confiamos mucho en Eden. Hoy yo creo que es un muy buen partido, una asistencia, un gol. La noche, eso sí, empezó con sobresalto. Recibió una entrada por detrás y saltaron las alarmas. Iba la pata coja, renqueaba. Fueron dos minutos de incertidumbre. Un buen susto que quedó en nada. Eden se dejaba ver por todo el campo. Y asistió a Benzema en el primero de sus goles con un amago. Porque o no toca el balón o lo hace ligeramente. Otra razón más de que la suerte parece estar cambiando para Eden. Creo que ha hecho un buen partido y necesitamos el mejor azar. Hazard demostró que no solo vive de recibir al pie y de encarar para sentenciar el partido. Y también que de calidad para pinchar el balón y definir va sobrado. Así anotaba su cuarto gol como jugador del Real Madrid. El belga poco a poco va a más. Hazard empieza a corresponder a la confianza y a la paciencia que están teniendo con él en el Real Madrid. El próximo paso será jugar los 90 minutos. Algo que no logra desde hace 14 meses. Desde el 23 de noviembre de 2019. Y muy bien Benzema. Qué taconcito ahí de Eden Hazard. Y luego la definición de Benzema es brutal. Pero esta es la sociedad a la que el madridismo se agarra para intentar salvar la temporada. Es que la necesita. Si quieren conseguir algo necesitan la mejor versión de Hazard. Ayer se vio. Y la mejor versión de Benzema.